Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Pariweleando con Voz, el consultorio de Telemedellín donde nos reunimos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, ¿para qué? Para aprender, para charlar, para conversar y sobre todo para escucharlos por medio de nuestra línea telefónica 268-6033 y estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín en Villa Carlota, en esta ciudad en Medellín. Aquí tenemos un parque hermosísimo donde los queremos invitar, además mañana vamos a tener un almuerzo muy especial, un asado en uno de los contenedores, el contenedor de Doña Micaela, aquí le decimos con mucho cariño, con mucho amor, Doña Mica, entonces nos está invitando a las personas, no solamente que trabajamos alrededor, sino a las personas que vienen, de pronto están de paseo y ustedes, ¿a dónde nos vamos a tener como a respirar, a airecito, a estar en un parque, tranquilos? Pues véngase para acá al almuercito con nosotros y con Doña Micaela. Aquí también tenemos un tour, el tour Telemedellín, donde los invitamos todos los días para que jueguen y esa va a ser una palabra clave de nuestro programa, ¿cierto Andrés? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pariboleando con vos Natalia, pariboleando con vos, con cada uno de ustedes, que no nos vamos a cansar de decirles todas las tardes, las cuatro en punto, muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por vernos siempre y sobre todo por llamarnos a la línea telefónica 268-6033, 268-6033. Sí señora, hoy vamos a hablar mucho de esa palabra del juego, la importancia del juego entre nietos y abuelos. Y es que resulta Natalia que por allá en el año 2001, a partir de una ley, una ley de la República, pero que fue precisamente implementada para todo el territorio, entonces aquí se suman las instituciones y organismos gubernamentales de orden nacional, también de orden local y departamental, que entonces habría que establecer precisamente un mes donde se hicieran muchas jornadas, no solamente para reivindicar los derechos de los niños, para visibilizarlos más bien, para dar a conocer todas esas propuestas y todos los proyectos en torno a los niños y la recreación. Entonces, ¿por qué es tan importante que, por ejemplo, en la ciudad de Medellín se adopten algunas estrategias y dentro de esas estrategias sea fundamental el juego? A mí me parece eso, perdónenme la expresión, pero una bacanería, no encuentro otra expresión para decirle a eso. ¿Usted se imagina que una administración esté pensando en el juego en torno a la niñez como una estrategia de ciudad? Algo muy, muy importante. A mí me emociona mucho porque yo no sé si ustedes allá televidentes pueden alzar la mano en este momento y decir, ustedes jugaban chucha, escondidijos, jugaban parquet, damas chinas, bueno, rinrinco recorre, todo eso que jugábamos tan rico en el barrio, pero que desafortunadamente se ha acabado porque nos da miedo que nuestros niños salgan a las calles, nos da miedo tantas cosas, pero también porque ahora nuestros niños y adolescentes están pegados de estos aparaticos y no quieren sacar tiempo para jugar fútbol o para hacer los juegos que hacíamos con nuestros abuelos, con nuestros papás, bueno, jugar carticas, todos esos juegos. Y sabe que Andrés, entonces usted nos está contando lo de las estrategias de la alcaldía, también desde el ministerio, desde Colombia, pero a ver, ¿cuáles son las estrategias que nosotros como padres, como abuelos, como tíos estamos utilizando para que nuestros niños sí se conecten con nosotros y aprendan por medio de esos juegos? Porque en los juegos aprendemos a ser o más caballeros, a ser más damas, a ser tolerantes, a convivir, a compartir, entonces tantas cosas, uno dice, ay, perder el tiempo jugando, perder el tiempo jugando no, pero vea, nosotros aquí estamos hablando mucho, entonces ya vamos a invitar a Isabel Cristina Londoño, ella es la directora técnica de la unidad de niñez y adolescencia de la alcaldía de Medellín. Ella es trabajadora social de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia de la Universidad Pontificia Bolivariana, con más de 10 años de experiencia en la implementación de políticas públicas de primera infancia, infancia y adolescencia. Isabel Cristina, muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Muy buenas tardes Natalia, muy buenas tardes Andrés y a todos los televidentes, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí y llegarle a todos los ciudadanos de Medellín para invitarlos a jugar, a ser felices y a reír. Vea, dicen que los niños son de una edad hasta otra edad, pero yo creo que es que todos tenemos un niño adentro, entonces empecemos a hablar de esa importancia del juego para todos, para toda la familia. Así es, ¿por qué es tan importante el juego en la vida de un ser humano? Algunos de los niños de nuestras comunas, porque con ellos hemos elaborado todas las actividades que vamos a desarrollar durante este mes, nos decían algo tan inteligente, tan importante y era los adultos se ven tristes porque no juegan. Vamos a tener que decirle a los adultos que van a ir a una reunión seria y cuando ya lleguen los ponemos a jugar, porque los queremos ver felices. ¿Cuál es el mensaje? Que cuando un ser humano se divierte, se ríe, se generan unas hormonas en el cuerpo, como la serotonina, la adrenalina, que permiten que el cuerpo se relaje, que el cuerpo calme la ansiedad, que tenga un mejor manejo de las emociones y eso en qué se refleja, en una mayor salud mental, en un mejor estado físico y en un bienestar para el ser humano. Entonces, esto no es un asunto solo de los niños y de las niñas, sino un asunto de todos. Bueno, a usted le recordamos la línea telefónica 268-6033, 268-6033. Hoy hablamos sobre la importancia del juego entre los abuelos y los nietos. Pero no solamente nos van a contar eso, sino como decía Natalia, bueno, ¿ustedes por qué le apuestan precisamente a esa interacción, a esa entrega de cariño, a todo eso que hay alrededor de ese relacionamiento mediante el juego con sus nietos, con sus abuelos? O si de pronto no les tocó como a nosotros, que no jugamos tanto, pues qué rico que nos contaran sus experiencias, cómo lo han suplido en sus vidas. Y señora Cristina, mire que aquí hay algo bien interesante y es que está ligado a lo que acabo de decir, a muchas de nuestras generaciones no les tocó precisamente ese juego. Había mucho amor, mucho cariño y uno recuerda a esa figura de los abuelos como algo muy especial y siempre lo lleva en el corazón, pero de pronto no tiene ese referente de que fueran los abuelos con los que jugara, con los que se tiraba al piso, como en este momento. Yo, por ejemplo, tengo un sobrino que disfrutó mucho a su abuelo y ahora disfruta mucho a su abuela, pero a mí no me tocó nada de eso. ¿Cómo ha sido ese cambio generacional y también esa transición precisamente para sensibilizar más a los adultos, a las personas mayores en este caso, las personas mayores de 60 años, que sí, definitivamente, para ellos también es salud mental y física, pero que es necesario que se acerquen a jugar con sus nietos? Mira, hemos venido haciendo un trabajo desde hace varios años en la ciudad. Durante esta alcaldía se ha venido fortaleciendo muchísimo el trabajo educativo al interior de los hogares. Estamos convencidos que las principales transformaciones ocurren al interior del hogar y para eso hay que acompañar a las familias. Y hemos venido realizando muchos ejercicios educativos y de prevención. Y en esa medida hemos identificado algo muy bonito, que son principalmente los abuelos y las abuelas los cuidadores de los niños y las niñas. En ese sentido era identificar cómo fortalecer las capacidades de esos abuelos en torno al cuidado, en torno a la protección, en torno a la información, cómo detectaban, cómo generar espacios cotidianos en la vida de la familia que les permitieran a los abuelos y a sus nietos y nietas conectarse, porque finalmente son ellos quienes pasan la mayor tiempo del tiempo con los niños. Y en esa medida entonces descubrimos el juego como una de las mayores posibilidades. Esos juegos tradicionales, esos juegos que para los niños es descubrir lo que hacían los abuelos antes. Entonces el tema de los cuentos es una cosa maravillosa y es cuando se sientan a contar historias, a contar aquello que vivían nuestros abuelos, cómo se podía salir a disfrutar de una zona verde con toda la tranquilidad, la transformación de los espacios de la ciudad y ahí vamos fortaleciendo. Bueno, ¿y cómo van contándole a los abuelos? ¿Se dirigen, van a las comunas? ¿Cómo es la estrategia para que ellos vayan conociendo la forma de enseñar jugando o de simplemente jugar y divertirse? Así es, tenemos actividades educativas, generamos grupos en cada una de las comunas en los barrios, trabajamos muy de la mano dentro de la Secretaría de Inclusión Social, se encuentra la unidad de adulto mayor que tiene más de 50 clubes gerontológicos, allí llegamos a estos clubes de vida gerontológicos para trabajar con ellos, brindarles la información, también jugar a través de su propia experiencia y hay una estrategia muy bonita que se ha venido liderando en el marco del despacho de la primera dama tejiendo hogares, que tiene una apuesta muy importante de formar a las familias en el amor, en la disciplina y en el respeto y allí llegamos con una estrategia de formación. Bueno, línea telefónica, recuerden, 268-6033 nos llaman para que nos hablen sobre la importancia del juego entre los nietos y los abuelos, pero también para que nos cuenten sus experiencias, cómo ha sido que ustedes de pronto han participado de esos juegos familiares, si no les tocó, como en el caso de nosotros, pues también se vale. En este momento tenemos llamada de Jefferson Pulgarín, muy buenas tardes, con un abrazo fuerte lo recibimos en Poligoleando con vos. Muy amigos, como es un pollo de saludo para ti, un pollo de saludo para Nati, me gusta mucho la presentación de Nati, un pollo de saludo a todos ustedes, una vez especial a todos mis amigos de P.M.E.G. Muchas gracias, Jefferson. Tengo compartido una experiencia muy bonita, cuando yo estaba recién nacido, yo fui tratado con mis abuelos maternos, los señores de Javisíes, Puyarín, Silva, y mi niña Puyarín de Puyarín. Yo mantenía juzgando siempre a escondir hijos, a ponchar, pues, en la casa. Pero, y así, morosamente, me presenté una viajita, aquí en traía de que mis abuelos fallecieron. Mi abuelo me lo mató de ayuda hace 12 años, y mi abuela se me murió en un tránsito, ya estaba a punto de cumplir 9 años. Yo les pierdo una pregunta, ¿por qué ellos, los padres de familia, sienten sellos de sus nietos, cuando los nietos prefieren a sus abuelos, como si era padre, si Dios y poder uno? Porque eso también pasó en esta historia. Yo, como futuro comunicador social periodista, siempre he estado apoyando a los niños, porque los padres de familia sienten sellos, cuando los nietos prefieren a sus abuelos, como si fuera papá de uno. Y única como sugerencia es que los padres apoyen a las fianzas de sus abuelos. Por ejemplo, si yo soy nieto de un abuelo, mis padres deben apoyar, pero a la vez no los apoyan. Muchas gracias, un saludo a todos mis proyectos, un saludo muy especial a Moraya y a la gente que mantiene subiendo fotos. Gracias, Jefferson, de verdad, un abrazo muy fuerte. Nos alegra mucho esa llamada como la de todos nuestros televidentes, Jefferson. Entonces, bueno, aquí la plantea muy claro, que muchas veces es real, existe alguna vez, en algunas oportunidades, celos en esa relación tan estrecha que se da entre abuelos y nietos. Y en caso de ser así, ¿cómo se debe manejar? Entonces, ¿quién debe liderar ahí esa comunicación? ¿Desde los padres o desde los abuelos? Cuéntenos toda esa historia. Claro, muchas veces solemos decir es que los abuelos son los alcahuetas, ¿cierto? Y los nietos y los niños y niñas saben cuál es la clave. Ponernos de acuerdo como cuidadores de los niños y niñas. Ponernos de acuerdo en las normas. Desde el principio. Ponernos desde el inicio. ¿Por qué? Porque los niños saben también muy claramente a quién dirigirse, dependiendo de la situación en la que se encuentren. Entonces, muy inteligentes en ese sentido, cuando ven que en el hogar, al interior de ese hogar, las normas son puestas en común, pero además son normas que son explicadas, son con argumentos. Y se explica muy claramente qué pasa si no se cumplen con esas reglas. El niño y la niña saben que hay que cumplirlas. Y saben que hay que cumplirlas por una razón específica. Y no porque uno quiere y el otro no quiere, sino porque efectivamente hay unos acuerdos previos. Y en ese ejercicio es donde acompañamos a las familias y les decimos hay que generar mejor convivencia, mejor diálogo, porque en la medida que los niños ven esa comunicación en los adultos, eso es lo que ellos van a replicar. ¿En dónde? En sus colegios, con sus amigos en el parque y en la convivencia ciudadana. Isabel Cristina, cuéntenos qué va a pasar el 26 de abril en Colombia. ¿Cómo nos vamos a unir todos alrededor del juego? A nivel nacional, la Corporación Juego y Niñez nos invita a todos los municipios y departamentos del país a unirnos en una simultánea por el juego. Quiere que Colombia ese día esté jugando, esté divirtiéndose, esté disfrutando de espacios entre adultos y entre niños y niñas. Es decir, que vamos a estar todos los municipios, nos hacen la invitación y por supuesto Medellín se suma a esa simultánea, se suma a ese reto y vamos a tener una actividad muy importante en el centro de la ciudad, en el Parque Botero, donde estamos invitando a la ciudadanía para que vivamos ese espacio transformado a través de la lúdica, a través de la recreación y a través del juego, como un espacio de ciudad que protege a los niños y las niñas. Bueno, hoy en Pari, hueleando con vos, los estamos invitando a jugar, a que nos divirtamos más, a otra vez estar jugando con el trompo, con el parqués, a jugar a chucha, a escondidijo, a jugar con nuestros niños, porque el mes de abril es el mes de los niños. Estamos Pari, hueleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pari, hueleando con vos. Seguimos Pari, hueleando con vos. Hoy Pari, hueleamos sobre la importancia del juego entre los niños, entre los nietos más bien, y sus abuelos. Para que ustedes nos llamen, tenemos una línea telefónica 268-6033. Ojo pues, para que nos cuenten sobre esas historias que ustedes tienen de juegos con sus abuelos, con sus nietos, o si no les tocó, pues también se vale. Hoy nos acompaña Isabel Cristina Londoño, directora técnica de la unidad de niñez y adolescencia de la Alcaldía de Medellín. Ya tenemos llamada, pero antes de recibir esa llamada, damas y ustedes televidentes, les quiero compartir algunos de esos mensajes institucionales que precisamente están llevando a cabo durante este mes de la niñez y la recreación. Muy importante que lo tengamos presente. La protección de los niños a través del amor, el respeto y la confianza, donde la familia juega un papel fundamental. Vamos a escuchar mucho también durante este mes, jugando ya, crecemos juntos. Y en las redes sociales también vamos a encontrar ese numeral, ese hashtag, Súmate Jugando, para que entonces ya sepan, cuando estén leyendo por ahí, cuando lo escuchen, a qué se está refiriendo precisamente toda esta estrategia, toda esa campaña en torno a los niños en el mes de abril. Y como se los prometimos, llamada telefónica desde Beléncito, Teresita Muñoz, baribuleando con vos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo le ha ido, Teresita? Sí, lo más de bien es usted. Muy bien, muchas gracias. Yo le voy a pedir un favor, si usted me lo permite, mientras usted le hace la pregunta a nuestra invitada. Nosotros queremos jugar aquí, como jugaban cuando uno estaba chiquito, a la salita, a la cocinita, a la teterita. Yo le voy a servir café aquí a las damas. ¿Le parece? Sí. Bueno, hágame el favor, entonces. ¿Qué le quiere preguntar aquí a la invitada? A la... A Isabel Cristina, sí, señora. Ah, qué buenas tardes. Entonces, que uno cuando... Buenas tardes, doña Cristina. Buenas tardes, doña Teresa. Cuando uno cría a sus nietos o lo crían a uno, como me pasó a mí, uno siempre quiere más la abuelita, la tía, las personas que lo criaron a uno. Más bien que la mamá, aunque la mamá porque todo el mundo tenemos defectos, no sabemos. A mí me crió una abuelita y una tía. Y yo siempre toda la vida quise más a mi abuelita y a mi tía. Pero los juegos siempre eran, a que te cojo ratón, el escondidijo, el parqués. Y la que es así en el piso, ¿cómo se llama? Que uno le hace cuadritos y los parques. La golosa. Ah, golosa. ¿Qué tal? Ah, la golosa. El cielo. Bueno, pero era muy diferente esa época a esta. ¿Por qué? Porque ahora hay mucha violencia, porque ahora nadie corrige como tiene que ser. Los papás todos trabajan, entonces la gente se cría en manos de otras personas. Mientras que en esa época, con solo miraron a uno, le decían, tiene que obedecer a tal cosa. Y uno le decía y le daban mucho gusto, como me pasó a mí. Entonces uno por eso quiere más a los abuelos. Y los juegos, ellos juegan con uno, los sacan a pasear y prácticamente no necesitan alcahuetear. Sino que corregimos, educamos y nos dan gusto. Bueno, doña Teresita, aquí nos dejó varias reflexiones. Un abrazo muy fuerte para usted. Y nosotros aquí seguimos jugando al tecito. Ah, no, a tomar tinto con la vajillita, ¿le parece? Para ir peleando con vos. Bueno, Isabel, Cristina. Así es. Hay muchas cosas para responderle en torno a los planteamientos que hizo doña Teresita. Ella nos da un mensaje bien importante y es cómo, quien sea, sea el tío, sea la abuela, sea el padrino, la madrina, el papá o la mamá, la responsabilidad que asumimos los adultos al estar a cargo de la crianza y el cuidado de un niño o una niña. Siempre decimos que los límites, que las normas se deben explicar de manera concertada, de manera tranquila. Nunca utilizar el castigo. El castigo no es una forma de educar. El castigo hace que el niño y la niña termine haciendo un comportamiento por miedo a un castigo y no porque realmente eso está aportando a la construcción de su formación, de su proyecto de vida, fortaleciendo la toma de decisiones en los niños y las niñas. Entonces, aquí la clave es la disciplina con amor, con escucha y con confianza. Sí, señora, pero más allá como del castigo, si hay que poner unos límites, entonces a mí me enseñaban era que se daba un tiempo para que los niños reflexionaran. Incluso si el niño tenía un año, se debía sentar solito en un lugar y se dejaba un minuto. Entonces, si tenía tres años, eran tres minutos y así sucesivamente para irle poniendo como unos límites a ese chiquitín. ¿Usted está de acuerdo entonces con esa clase como de castigo? Porque si entonces el niño es necio o está haciendo cosas indebidas, nunca le vamos a decir un no. Eso ya sería... Lo más importante es que no estamos, digamos, promoviendo una crianza que parta del castigo. Eso no va en ningún momento y por eso venimos trabajando muy de la mano con el despacho de la primera dama a través de toda la apuesta de formación a las familias con disciplina positiva. Y lo que decimos es precisamente entender qué pasa por la vida de ese niño y esa niña, saber cuáles son sus miedos, saber cuáles son sus angustias, aprender a leer no sólo lo que nos dice, sino también todo su comportamiento y de esa medida poder generar unas normas, una disciplina y unos límites. No hay reglas, no significa que este niño lo tenemos que aislar un minuto nunca, porque la crianza no se basa en reglas específicas, porque cada niño es distinto, cada niña tiene una vivencia distinta, cada familia tiene una manera de generar sus normas y su conveniencia diferente. Ahí las claves principales son escucharnos, conocernos y generar una comunicación tranquila y acertada. Dos sesenta y ocho sesenta y treinta y tres, para que nos llamen, para que nos cuenten cómo es que juegan ustedes con sus nietos, con sus sobrinos, con sus hijos, con los niños, cuando están todos reunidos, entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen cuando llaman a sus casas, tienen a sus hijos o a sus nietos y vienen los amiguitos? ¿Esperan para que solamente se acuesten a ver televisión o de pronto intervienen y si están jugando con ellos? Dos sesenta y ocho sesenta y treinta y tres. Isabel Cristina, hablemos de esos pilares, esas estrategias que ustedes tienen en la alcaldía para trabajar este mes de abril. Así es, queremos promover tres pilares fundamentales o aspectos durante este mes a través del juego. Uno es cómo el juego nos ayuda a fortalecer los vínculos familiares. ¿Qué significa eso? Los niños nos decían, el juego debería ser tan importante en la vida de la familia como comer. Es decir, que nos están invitando que mínimo al día debemos jugar tres veces en familia. ¿Cómo puede generarse eso cuando despertamos al niño o a la niña para ir al colegio? Que no sea con un regaño, que no sea con un grito, que sea con unas cosquillas, que sea a través de un juego, a través de su juguete, que prefiere, ¿cierto? O sea, generar espacios desde el inicio del día nos podamos despertar con ellos con alegría, jugando, divirtiéndonos. Pero también es muy importante que les preguntemos en ese fortalecimiento de los vínculos cuando llegan del colegio o cuando llegan de su actividad deportiva, de su actividad cultural, cómo les fue, cómo pasaron, qué les gustó, pasó algo y qué no te hizo sentir bien. Y los niños también nos decían bien importante y es por qué antes de acostarnos no nos acompañan. Entonces, antes de que nuestros niños y niñas se duerman, los podamos acompañar a través de un juego, a través de lo más cotidiano. Entonces, primero es fortalecer esos vínculos familiares. Segundo, es que el juego facilita el desarrollo de los niños y niñas. Los niños cuando están jugando aprenden habilidades para la vida, es decir, aprenden a elegir, aprenden a negociar, a poder decir y conversar con el otro. Se desarrolla la imaginación, la creatividad, toda la parte psicomotriz. Entonces, aporta ese desarrollo humano de los niños y niñas. Y además, si nosotros jugamos en los espacios públicos que tenemos en la ciudad, en los parques, en los espacios donde nos podemos divertir, en las zonas verdes, nos estamos apropiando de esos espacios de la ciudad para que sean entornos de cuidado. Bueno, entonces, les voy a hacer una propuesta, Natalia, porque usted ya tiene llamada telefónica, pero muy rápidamente, para que la recibamos, sé que usted estaba refiriéndose también a todos esos pilares que guían el mes de la niñez y la recreación en el entorno nacional. Entonces, muy, muy, muy rápidamente vamos a retomarlos así para que ustedes sepan. Reconocer el potencial del presente de la niñez, tomando conciencia que ellos son el ahora y deben ser el eje central de todas las acciones que se desarrollen en torno a ellos. Involucrar a los padres, madres, cuidadores, familias y adultos en la construcción del homenaje con escenarios de juego que involucren a todas las generaciones y comunidades. Y el tercero, liderar y convocar a una simultánea nacional en donde se vivan momentos de juego en familia y comunidad, en parques y plazas públicas, dispuestos precisamente para este fin con los niños y con sus familias. Dos sesenta y ocho sesenta y treinta y tres es nuestra línea telefónica para parigüeliar y ahorita nos vamos a parigüeliar a Manrique con doña Blanca Cano. Doña Blanca, muy buenas tardes, parigüeliando con vos. Buenas tardes, parigüeliando con usted. Eso, nos están viendo muy lindo. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted, doña Blanca? Sí, muchas gracias. Es para dar anécdotas de los nietos que yo siempre los he cuidado y yo juego con ellos. En estos días una niña que cuido todavía, tiene once años, y ella iba a botar la muñeca pues porque ya no quería, porque estaba muy desordenada. Y le dije yo, la muñequita le hace falta, es un arreglo. Ahí se nos fue en medio día, cosiendo y haciéndole el vestido, felices, pasé yo muy entretenida y la niña supe, yo le digo, guarde su muñeca ya toda la vida para que tenga el recuerdo de la abuela, que casi que bota la muñeca, la muñeca estaba, era falta de arreglo. Le dije yo, es como cuando uno no arregla la casa, que era la casa fea, pero no. Y con nosotros también he tenido pues muchos juegos, viendo programas, niños de tres años que llega, el niño que yo cuide, un nietecito, ahora no lo tengo, pero estaba de tres años, estaban dando un programa en Caracol. Pero le digo que ese niño cuando llegaba a la guardería era listico para acostarse conmigo para ver el programa y nos reíamos y pasábamos rico. Eso es muy interesante el juego con los niños y nosotros como abuelos nos disfrutamos, es disfrutar uno y los niños también, ellos aprenden mucho de todo eso y uno también. Claro que sí, doña Blanca, cómo será usted de hermosa jugando con esos chiquitos, pero vea, aquí estoy recordando a tantas abuelitas que me han dicho, no hay nada más rico que ser abuela, porque es que cuando uno es mamá tiene que educar, tiene que decir, tiene que estar, digamos, regañando un poquito, haga, no haga, educando, pero ser abuela es más divertido. Entonces la felicitamos a usted y a todos esos abuelitos que de verdad están jugando con nuestros niños. Isabel Cristina, ¿usted qué le quiere decir a doña Blanca? Felicitar a doña Blanca porque nos da un mensaje muy bello y es disfrutar la crianza. Eso es lo más importante, que nos gocemos esos momentos de estar al lado de los niños y niñas, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, de nuestros hijos, que si sentimos que esto se vuelve una carga, que se vuelve un problema, eso lo sienten los niños y las niñas y eso lo replican, decimos, en las instituciones educativas y en los espacios. Entonces en la medida en que nuestros niños y niñas ven que al interior de la familia hay amor, hay respeto, hay una sana convivencia, eso es lo que va a ocurrir afuera, afuera en la ciudad. Por eso insistimos, la transformación debe ocurrir al interior de los hogares. Bueno, damas y también televidentes, ¿qué tal si les cuento de una vez que después de unos mensajes institucionales vamos a tener aquí un caso precisamente de una abuela que también fue docente y que sabe mucho, mucho de ese relacionamiento con su nieto para que nos comparta su experiencia. Pero eso va a pasar aquí en unos minuticos. No se muevan de sus televisores que ya seguimos Parigüeleando con vos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y continuamos Parigüeleando con vos. Y hoy estamos hablando del juego, del juego con nuestros niños, con nuestras familias, el juego entre los abuelos y los nietos. Es por eso que en este momento tenemos a la abuela Marta Ríos, ella es docente y docente jubilada. Marta Cardona. Marta Cardona. Ah, bueno, discúlpeme que tenía aquí un pequeño error. Bueno, Marta, Marta Cardona es docente y nos va a contar entonces la experiencia que ha tenido con sus nietos. Pero antes tenemos una llamada desde Sabaneta, Gabriel Vélez. Gabriel, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Muy buenas tardes, señorita. Pues aquí, hombre, disfrutando del programa tan interesante. Ah, me alegro mucho. Adelante. ¿Usted juega con sus nietos, con sus sobrinos, con sus hijos? Hay una costumbre de jugar con los nietos, en donde el juego preferencial es el dominó. Ah, muy bien. ¿Por qué razón? Porque desde pequeño ellos se acostuman a sumar, a restar, a dividir. Y hemos salido adelante con este juego, tanto el parqués como el dominó. Ah, ese dominó es delicioso. Y también le cuento muchas historias, en fin, anécdotas. ¿Y ellos qué? ¿Se ponen contentos cuando usted le empieza a contar las anécdotas y las historias de cuando usted estaba más joven? ¿O le dicen, ay, no, no nos cuente más cosas? Ya nos ha dicho mucho. ¿Cómo reaccionan ellos? No les gusta mucho, porque llamo a anticuados, que llamo a influenciar en ellos con ese tema y tal cosa. No les gusta mucho. Ah, bueno, señor. Don Gabriel, muchas gracias por pari-welear con nosotros. Isabel Cristina, ¿usted qué piensa de lo que nos acaba de decir? ¿Qué? Don Gabriel. Pues maravillada escucharlo, cómo utiliza un juego para enseñarle a los niños a matemáticas. Miren la manera y las estrategias tan bonitas que se generan al interior de las familias para poder ayudar en la formación incluso educativa a los niños y niñas. Felicitarlo y seguir aprendiendo de esas maneras que nos enseñan los abuelos y las abuelas para acompañar a los niños. Bueno, y también como había anunciado Natalia hace unos minutos, ya tenemos a una nueva invitada. Marta fue docente de artística, entonces qué rico que nos comparte esa experiencia, porque de cualquier manera usted ya tenía por ahí de pronto una ventajita, y es que ya había asumido ese rol de pronto de manejar a otras personas más jóvenes, ¿cierto? De pronto de cómo captar la atención de ellos, cómo motivarlos. Entonces qué rico también que usted les dé como esas pautas, no solamente como abuela, sino que ya le tocó vivir la experiencia desde las aulas. Uno cómo puede hacer precisamente para mantener concentrado a su nieto, a esos personajes que están en una aula de clase y llevar eso a su hogar. Primero que todo, un saludo muy cordial a todos los televidentes, a ti Andrés, Cristina, Natalia. A ver, es una experiencia totalmente diferente. Primero porque cuando uno habla de dominio de grupo frente a 30, 40 niños, hay una manera de hacerlo, pero con el niño se aprende. Además porque mi experiencia como docente fue con los jóvenes. O sea, yo fui docente de grado sexto, séptimo, octavo y noveno. Ya muy grandes, 11, 12, 13 años. Pero uno con el niño aprende. Pero a ver, yo quiero hacer referencia a la anotación que hizo el primer televidente que llamó Jefferson, que hablaba de esos celos frente a los hijos y al abuelo. O sea, toda esa dinámica que se va tejiendo en las familias. Y es porque igual los nietos son hijos, pero son los hijos del parto sin dolor. Entonces, ahí ya, como no hubo dolor, ya vos venís con otra predisposición frente al nieto. Y lo otro es que vos no tenés ya que asumir ese compromiso de formar el ciudadano, sino que disfrutás con un nuevo ciudadano que hay en tu familia. Al hijo lo tenés que entregar a la sociedad. Entonces, por eso uno, cuando es mamá, tendrá que imponer normas, reglas. Entonces, con el nieto puede haber un poquito más de la actitud. Y eso es lo que de pronto genera esa ambivalencia entre hijos y nietos. Pero además es porque ahí tenemos que aprender que uno ama por igual, pero a personas diferentes. Entonces, eso hace que pareciera ser un amor diferente. Y entonces ellos empiezan a categorizar y a valorizar y a calificar. Y vos me querés a mí más y a mí menos. Y es que esto tiene rosca y esto no. Pero es simplemente porque uno va entendiendo que cada ser humano es un proceso diferente. Necesita un acompañamiento diferente. Marta, ¿sé cuántos nietos tiene y usted los cuida tiempo completo? ¿O es de vez en cuando que se los llevan? ¿Cómo es esa dinámica familiar? Tengo solamente un nieto. Orgullosamente nieta es abuela de solo un nieto. Yo vivo con él, vivo con él porque mi hija por su situación laboral no está radicada en el país. Entonces, ella hace más o menos un año larguito tuvo que desplazarse. Y tres meses después sentí la necesidad de irme a vivir con ellos porque el niño necesitaba un acompañamiento más permanente. Y lo que ustedes decían, o sea, que todo va enfocado hoy al juego, es ir descubriendo que la forma de que el niño entienda que es amado es jugando. Cierto, porque se crea un nuevo lenguaje y uno a través del juego da instrucciones. Y la instrucción, lo primero que hace es que desarrolla en el niño la escucha. Y cuando uno aprende a escuchar es capaz de generar nuevos procesos a futuro cuando ya se es adulto. Entonces, ahí es donde está la importancia del juego. Que no solo se hace de una manera divertida, que se despierta la creatividad, sino que además se agiliza en el niño la escucha. Y la mayoría de los problemas que tenemos ya como adultos es porque no aprendimos a escuchar. Bueno, 268-6033, 268-6033 es esa línea para que nos llamen y para que vuelven con nosotros. Ya tenemos llamada, pero les voy a pedir unos segunditos antes porque quiero retomar algo con Isabel Cristina. Precisamente esta estrategia que se está implementando en nuestra ciudad y en nuestro país a partir del juego con algo que mencionó Marta. Ella lo tiene muy claro por la segunda parte donde estuvo postulando precisamente esa responsabilidad, de esa transformación que se puede dar a partir del proceso que va acompañando el abuelo al nieto. Pero también antes de eso había hecho una referencia y es que gran parte de los abuelos siempre tienen esa mentalidad de que no tienen el reto de formar al ciudadano. Y eso creo que es lo que hay que retomar aquí porque eso está replanteándose precisamente dentro de esta estrategia del juego. Entonces, para que no lo dejemos ahí como caos suelto antes de la llamada. Sí, muchas gracias Andrés. Efectivamente, cuando nosotros les decíamos al inicio, hemos identificado que son los abuelos y las abuelas quienes están educando a los niños y niñas de la ciudad. Eso nos dice que tenemos que transformar esos imaginarios porque finalmente es con ellos quienes pasan la mayor parte del tiempo. Y eso hace que los abuelos hoy estén asumiendo una responsabilidad. Y es una responsabilidad de educar y formar a los seres humanos. Educarlos, generarles todas las habilidades, todas las capacidades, pero también que puedan estar, como decía doña Marta, generando una convivencia distinta cuando son adultos. Se generan unos aprendizajes. Y aquí entonces el mensaje que estamos diciendo es, no es solo el papá, no es solo la mamá, es el cuidador. Porque hoy nuestros niños están siendo cuidados no solo por el papá y la mamá, sino por muchos integrantes de la familia. Y los acompañamos con los ejercicios de formación. 268-6033 es nuestra línea telefónica para pariwelear con ustedes, para que pariwelemos con vos. Doña Ana Robledo, desde, perdón, donde es doña Ana López, desde Robledo. Muy buenas tardes, qué rico escucharla. Usted también ha trabajado muchísimo con los niños y ahora es una excelente abuela. Abuela, Ana Gómez, ah, no es Ana López. Sí, yo soy Ana Gómez. Ay, pensé que era Ana López, que nos llama tanto, también desde Robledo. Usted me disculpa, doña Ana. No, tranquila. Ana Gómez, una nueva televidente. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buena, televidente de ustedes. ¿Cómo está? Lo que pasa es que se me hace muy difícil, hoy, gloria a Dios, pues, que me comuniquéis. Ah, bueno. Yo tengo, pues, mi primer nieto, porque yo no tengo sino una sola hija. Y, pues, el amuelito se llama, estamos felices con él, pero yo lo veo muy poco, cada ocho días me lo traen. Y yo lo quiero, pues, yo le pido mucho a Dios que nos ayude a verlo crecer y que nosotros también le demos muchos buenos valores. Y que sea un niño bueno y yo quiero, a ver, como me dicen, como más lo acompaño. Yo le hablo mucho, de todas maneras todavía no habla bien, pero él me entiende todo lo que yo le hablo. Él nos escucha muy bien, nos abraza, nosotros le decimos que lo amamos, que estamos felices con lo que el Señor nos dio, que fue un nietecito hermoso. Entonces, él es como todo agradecido y yo quiero como que bregar, pues, como a ver, yo más juego, porque en verdad yo ya tengo 62 años. Entonces, a ver, sí, por medio de ustedes, de la señora esa que ahora, pues, que dice que fue profesora antes y ya ella conoce a esa abuela y esta otra niña que está hablando sobre el acompañamiento con los nietos, para que me hagan el favor y me expliquen. Claro que sí. Doña Ana Gómez, desde Robledo, muchísimas gracias por parigüelear con nosotros. ¿Qué le podemos contar a doña Ana? ¿Cómo puede jugar con sus nietos? ¿Cómo le puede expresar entonces ese lenguaje del amor? Lo importante es eso siempre, amar y amar hasta el cansancio. Mira, lo que pasa es que tenemos que entrar como en nuevas dinámicas y eso es para todo y en especial para el juego. Y esto, ¿por qué te lo digo? Porque ahorita hablaban, hacían alusión al problema que ahora tenemos de inseguridad en las calles. Entonces, ya no podemos salir tan deportivamente a jugar Jamie, stop, escondidijo, chucha, y esas con las que nos educaron a nosotros. Pero ahorita tenemos el lenguaje del amor en los libros, en los cuentos. Yo, por ejemplo, ¿qué hago con Pablo? Lo pongo a dibujar mientras le voy leyendo una historia. ¿Eso qué hace? Le voy generando la capacidad de atender a dos actividades y hacerlas bien. Entonces, ¿qué hago? Mientras él dibuja, yo voy leyendo, en algún momento suspendo la lectura y pregunto, ¿cuál fue la última palabra? ¿Sí me la responde? Entonces, ¿de qué veníamos hablando? Entonces, le voy desarrollando también un pensamiento y le he ayudado y apoyado en la comprensión lectora que debe tener en el colegio. De hecho, en este año hemos tenido muy buenos resultados en la parte académica. Mientras que el año pasado tuvimos el privilegio, el privilegio de participar de una de las estrategias que la alcaldía nos ofertó en el colegio. Los llamaron a un taller de teatro. Luego nos fuimos dando cuenta que el teatro solamente era una estrategia para que los niños, a partir del juego, aprendieran a ser mejores ciudadanos, aprendieran a cuidarse, a autorrespetarse, a respetarse ellos y a respetarlo todo y a respetar a todos. Entonces, eso es fundamental. Entonces, no nos agobiemos si ya las rodillas me duelen y no me puedo agachar, si estoy muy sorda, si estoy muy ciega. Desde lo que el niño está haciendo y le gusta, se puede crear juegos, crear juegos. Entonces, por ejemplo, una de las estrategias nuestras era haberle comprado una mascota a Pablo para que se responsabilizara de ciertos compromisos en la casa. Y entonces ahorita jugamos a teatro. Entonces, es como si en la casa en algunos momentos tuviéramos dos mascotas y él hace como si fuera el perrito nuestro, se llama Toby. Entonces, cuando decimos vamos a jugar a Toby, él es Toby y él es Toby Grande, Pablo. O sea, se cambia hasta el nombre, hace las actitudes. Entonces, así también practicábamos teatro. ¿Cierto? Entonces, o también con el baile o con la música. O sea, abuelita, es muy sencillo. Le pones una canción, la que te guste, porque es rico también empezarles a hablar de nuestra historia. Venga, abuela Marta, hagamos una cosa. Es que usted está muy animada. Yo la voy a invitar a Tinto para entretenerla un momentito. Y no es por interrumpirla, no es por mal, porque tenemos que ir a unos mensajes institucionales. Y como todavía tenemos tiempo, ahorita nos sigue contando la historia. ¿Listo? Claro que sí. Entonces, mientras ella se toma el cafecito, yo se voy sirviendo. Ustedes no se muevan de ahí, que ya seguimos aquí en Pariweleando con vos. Estás viendo Pariweleando con vos. La importancia entre el juego, el juego entre los nietos y entre los abuelos. Pero en realidad, la importancia del juego en toda la familia. Porque queremos que te sumes a esta campaña que vamos a tener en abril. Queremos que los niños se visibilicen de una manera divertida. Y que los adultos, hombres y mujeres, todas las personas adultas, pues que pasemos más rico. Como nos decían los niños de algunas comunas, los adultos a veces nos vemos muy tristes, como aburridos. Pues empecemos a jugar. Juguémosle a la vida para que pasemos bien rico. Y ahorita, doña Ana Gómez nos hablaba desde Robledo y preguntaba, pero ¿qué podemos hacer los abuelos para aprender a jugar con nuestros nietos? Entonces, vamos a tener unas estrategias en Medellín. Cuéntanos, Isabel Cristina, de qué se trata esta agenda que vamos a tener. Queremos invitar a doña Ana y a todos los televidentes que se acerquen al Facebook y busquen la página de Tejiendo Hogares. Allí encontrarán una programación de actividades educativas, de talleres en disciplina positiva, que son gratuitos para todas las familias. Se deben inscribir y allí doña Ana podrá inscribirse y encontrar otras formas de cómo acompañar a sus nietos y a sus nietas. Pero también queremos invitar a toda la ciudadanía a que disfruten de la agenda de más de 340 actividades que tenemos en el mes de la niñez y la recreación. Esta agenda se encuentra en la página de la Alcaldía de Medellín, www.medellin.gov.co. La van a encontrar de manera digital. Es una agenda donde están las actividades semana por semana en los parques biblioteca, en diferentes sitios de la ciudad, en centros comerciales. Que se han unido a las actividades para que los niños entren de manera gratuita a sus juegos y que se vinculen. Los invitamos a todos, 26 de abril, Parque Botero, a vivir de toda la simultánea del juego. Isabel Cristina, permítame antes de recibir la siguiente llamada. Usted mencionó entonces que en la página de Facebook de Tejiendo Hogares encuentra la información sobre los talleres de disciplina positiva. Solamente ahí pueden encontrar esa información para de pronto esos abuelos que no son tan duchos manejando la internet ni nada de eso. De pronto hay una línea telefónica, un número de información donde puedan ampliar más o no existe todavía ese medio. Sí, podemos decirle a la ciudadanía que se comunique al 385-55-55 extensión 54-99. 54-99. 3-85-55-55 extensión 54-99. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí recibimos llamada de Ana López desde Robledo. Muy buenas tardes, Pariveleando con vos, Ana López. Usted ahorita, ¿qué dijo? Me está usurpando. Aquí la abuelita, dime tú. Ahora sí. ¿Qué más, Ana, cómo le ha ido? Muy bien, muy contenta con el tema del día de hoy porque de verdad que también me cae como anillo al dedo. Y darle también un saludo muy especial a Natalia y a las invitadas tan especiales que trajeron en el día de hoy para felicitar también a doña Marta y a la directora Isabel porque de verdad que es algo muy importante. Voy a tocar un punto desde mi punto y de experiencia como abuela y también como abuela cuenta cuentos a nivel de hospitales y jardines también. Y hacerles como esa invitación muy especial a aquellas abuelitas que no han podido ser abuelitas pero sí pueden hacer abuelitas cuentacuentos. Entonces me parece muy importante nosotros dentro de nuestra posición como abuelas tener la metodología de enseñanza a través del cuento porque el cuento también es una manera de aprendizaje para que los niños también tomen cierta formación a través del juego, la concentración y el aprendizaje. Bueno, dentro de mi voluntariado como abuelita cuentacuentos que Andrés tuvo esa oportunidad de verlo ahí en Telemedellín, el programa tan especial que manejamos, de hecho esto hago parte, es muy lindo porque es llegar a los corazones de todos aquellos niños que en algún momento los papás por causa laboral no tienen esa oportunidad de leerles el cuento. Entonces nosotros también tomamos esa posición de poder compartir con ellos. Ahora que yo ya soy abuela he tenido como la oportunidad de no leerles ya cuentacitos porque la verdad que el tiempo pues no me da pero sí manejo los títeres. Sí, señora. Esa es otra manera de uno entrar al juego con los niños y una manera de encaminarnos con el aprendizaje con los niños. Ese es mi aporte y les deseo un feliz día bien hermoso y bien bello. Un abrazo bien grande. Ana, para usted también y le digo con todas esas llamadas, todas las abuelas y los abuelos de hoy, yo estoy muy viejo pero yo quiero que me adopten definitivamente. Un abrazo muy fuerte para usted y para todos esos abuelos que han llamado hoy a Parigoleando con vos. Ese es el mensaje, no tenemos que tener nietos, nietas, hijos sino que están todos los niños de la ciudad. Hay muchos niños que necesitan compañía, muchos niños que necesitan escucha. Entonces de esta manera hay diferentes estrategias que podemos acompañar y hacer felices a los niños y niñas. Pensemos en cómo le podemos dar un regalo durante este mes a un niño o a una niña y no es un regalo material, es un regalo que los haga sentirse felices, sentirles amados y cuidados. Bueno, Marta, háblenos un poquito. Díganos la verdad, usted hay veces como abuelita está cansada, de pronto no quiere jugar y el niño está de pronto indispuesto, inquieto. ¿Cómo maneja esas situaciones difíciles? De pronto tenemos televidentes que dicen, ay no, yo no quiero jugar con los niños porque están muy alterados. Entonces cuando los niños están así, ¿qué debemos hacer? Y no solo alterados ellos, uno también. A ver, lo que pasa es que yo pienso que la casa hay que volverla un espacio de juego. Entonces, por ejemplo, a veces a los niños les cuesta terminar de comer y llevar el plato a la cocina. Entonces yo digo, bueno, va a cerrar los ojos, a ver si hay platos mágicos. Y sí, eso lo motiva a él, a que coge, levante, lleva las cosas, abra ya los ojos y ya las cosas están así. Cuando me siento muy cansada, le digo, vámonos a hacer pereza. Y esa es una forma de hacer negocio con los juegos de la tecnología. Entonces pone videos, ¿cierto? O sea, se mete al mundo que ya no se puede negar. No se puede negar, ni se debe negar porque el mundo laboral está basado en la tecnología. Pero entonces estoy al lado de él, entonces hagamos pereza, ¿cierto? Y él a veces me dice, abuela, en el play, entonces ven y él me va contando la historia. Yo no muevo un control, pero él me va contando la historia. Entonces me involucro con él. O sea, es tratar de que cualquier espacio de la casa sea juego. Que los hogares no sean el espacio del grito y la cantaleta y el reclamo y el por qué no hiciste, sino de empujar a hacer cosas nuevas. Bueno, dama, les cuento que ya tenemos muy poquito de programa y nos van a poner aquí a bailar con la música de Pariboyando con Voz. Y ahí nos dicen chao, chao. Entonces para que nos preparemos para ese momento, muy rápidamente, por favor, esa conclusión. Más bien, esa reflexión con la que se deben quedar esos televidentes de Pariboyando con Voz esta tarde, cortico. La reflexión nos la acaba de decir muy claramente, doña Marta. Generemos de cualquier momento de la vida con nuestros niños y nuestras niñas un momento de juego. Y al tener un momento de juego vamos a tener sonrisas, diversión, tranquilidad y sobre todo amor y escucha para nuestros niños y nuestras niñas. Así que juguemos al interior de la casa, juguemos en los parques y juguemos en cualquier lugar que nos permita ser felices con nuestros niños y niñas. Marta, y su reflexión, por favor. Es maravilloso la posibilidad de volver la vida un juego. No porque no sea un asunto de seriedad, sino porque si llenamos la vida de lúdica, de vivencias desde el alma, desde el corazón, tendremos mejores resultados con los niños, con las niñas. Y para nosotros también es que la necesidad de ser felices es para todos. Bien, Isabel Cristina Londoño, Marta Cardona, muchísimas gracias por pariboyar con nosotros. A todos ustedes el mensaje es que juguemos y sobre todo juguemos con nuestros niños. Démosle ese regalo que no es material, sacar ese rato para de verdad divertirnos con ellos, para aprender con ellos. Gracias por estar con nosotros de 4 a 5 de la tarde Pariboyando con Vos. Los dejamos entonces con nuestra programación en Telemedellín, porque en Telemedellín siempre con Vos. ¡Gracias!